En este vídeo voy a realizar una presentación del proyecto de Lógica con Lea. Está en su primera fase, así que me voy a limitar simplemente a comentar la introducción del libro, que es el objetivo final del proyecto. Bien, como su título indica, en el proyecto lo que se pretende es hacer una introducción a la lógica usando Lea, la lógica que se enseña en asignatura como Lógica, Matemática y Fundamenta. Y el sistema que vamos a utilizar es Lea, aquí tenéis un enlace que es un demostrador de teorema, un asistente de pruebas de teorema, en fin, como queréis hacer la traducción, pero no solo vamos a usar Lea, sino también vamos a usar su librería matemática, el Matli. En esta página tenéis también formas de bajar y tutoriales también para aprender Lea. Aquí tenéis recursos para aprender Lea y también enlaces a la documentación de la librería de Matli. Aquí están los recursos para aprender y aquí para la librería. Un objetivo secundario, bueno, o igual importante, no solo es mostrar la lógica, sino mostrar también el uso de Lea, el uso de Lea en este caso para la lógica. Y además con la idea de usarlo en la asignatura de razonamiento automático, en esta asignatura, que en el curso 2019-2020, bueno, pues se ha hecho utilizando Isabel Hall. Una introducción también a la lógica y al razonamiento sobre programas. Bien, vamos a comentar en qué se basa el libro, en fin, el libro, el futuro libro, actual proyecto de libro. Y se basa, por un lado, en los apuntes del curso de Lógica, Matemática y Fundamento. Aquí está el enlace al curso y se ha hecho, en fin, veis que lo que trata fundamentalmente es la lógica proposicional, la lógica de primer orden y el razonamiento sobre programas y, bueno, y después, pues, principios de desarrollo de teorías matemáticas, teorías de conjuntos, teorías de grupos, en fin. Todo se ha hecho utilizando, bueno, aquí están los apuntes, por ejemplo, el, por enseñar uno, el de deducción natural, están las transparencias en PDF, en donde se enseñan las reglas de la deducción natural y también están la formalización correspondiente, pero en Isabel Hall. Y también está, en cada uno de los temas, un enlace al vídeo en donde se explica la formalización. Los vídeos están en los que tienen teorías de Isabel Hall. Bien, este curso, o la parte de deducción natural de este curso, de la deducción natural y lógica de primer orden y proposicional, se basa fundamentalmente en el libro de Hood y Ryan, lo tenéis aquí, concretamente se basa en los capítulos 2, en donde se estudia la deducción natural para la lógica, perdón, 1, en el que se estudia, en el 1, 2, la deducción natural para la lógica proposicional y en el capítulo 2, 3, 1, que es la regla de deducción natural, pero para la lógica de primer orden. Bien, esa es el primer, la primera base, los apuntes del curso de Lógica, Matemática y Fundamentos. También otro objetivo sería, bien, ir sustituyendo Isabel por Lea o mostrar las dos alternativas en ese curso. Segunda base, los apuntes, unos apuntes sobre Lógica y Demostración con Lea, en donde se ve la lógica proposicional y también la lógica de primer orden. Estos apuntes están basados, a su vez, en el curso de Lógica y Demostración, que también, pero vamos, centrándome fundamentalmente en la parte de Lea, es decir, el capítulo 4, es un resumen de este. También en los apuntes de deducción natural, estos apuntes son simplemente las reglas de deducción natural y las tácticas correspondientes en Lea y ejemplos de cómo se están usando. Bueno, ese es el segundo, perdón, ese es el tercero, y el cuarto es en los apuntes de Matemáticas en Lea. Aquí están estos apuntes en donde se presenta la Lógica y la parte de Teoría de Conjunto y Teoría de Funciones. Este sí, utilizando Lea y utilizando también la librería matemática de Lea. Este, a su vez, está basado fundamentalmente en el libro Matemáticas en Lea. Bueno, el libro proyecto también lo tenéis, el libro lo tenéis en HTML y en PDF de Matemáticas en Lea. Bueno, pues centrarme fundamentalmente en la Lógica y más pensado para alumnos del grado de Matemáticas, o del curso del Máster de Lógica. Esas son las bases en las que se asienta el proyecto. Después, ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, pues el proyecto se va a desarrollar como un repositorio en GitHub. Aquí lo tenemos. De momento, tiene lo que os he contado y poco más. Esta es la introducción. A su vez, en el repositorio hay un enlace, se irá haciendo un enlace en PDF en el que se irá formando el libro. ¿Y cómo son? Bueno, pues el libro se hará como una colección progresiva de ejercicios. He puesto como ejemplo los dos primeros. Y en cada ejercicio, pues se pondrá enlace al código correspondiente, es decir, al código con la teoría LEAN del ejercicio, de la solución del ejercicio, una sección en LEAN web, en fin, para que se vea, aunque en el vídeo siguiente lo voy a comentar, para que se vean los enlaces, este es el enlace al código. Este es un enlace al LEAN web, en donde está el código de ejercicio, de manera que se pueda ejecutar en el navegador sin necesidad de instalar nada. En fin, todavía el LEAN está ocupado, pero bueno, ahí tendréis de cada ejercicio también el enlace correspondiente. Y un tercer enlace al vídeo, en donde se comenta el ejercicio. Bien, y la colección de todos los vídeos, bueno, pues se irá poniendo como libro, y la colección de todos los vídeos, pues se irá poniendo en una lista dentro de YouTube. Bien, pues esta es la idea, aquí está la lista lógica con LEAN, en fin, esta es simplemente la idea, y bueno, pues ya iremos viendo cómo se desarrolla. El enlace correspondiente, bueno, pues aquí están los enlaces, el enlace del repositorio, y bien, en la descripción del vídeo, pues añadiré todos los enlaces, bueno, los enlaces fundamentales que he ido comentando en esta presentación, que con eso acaba.